En cuanto se ha dicho últimamente, me ha hecho recordar un texto de San Pablo a los hermanos. No os estiméis más de lo conveniente. Estimaos con moderación en la medida de la fe que os ha sido dada. Y pondremos un poco de mesura en nuestros relogios para que la vemos proceder en gran parte de la benevolencia de los que han participado. De todos modos, quiero comenzar esta intervención agradeciendo, que no puedo agradecer a todos, nombran a todos los que debo agradecer, porque, en primer lugar, tengo que agradecer a los superiores de la orden, a los pasados y a los presentes. He contado, en toda mi vida, con toda clase de facilidades. He tenido a mi disposición cuanto he creído necesario, incluso con algunos lujos también. He podido consultar archivos de todas las partes del mundo, donde está la recolección, viajar con una parte y otra, y, diríamos, cinco, quizás, de una parte. Así que, en primer lugar, muchos, mi agradecimiento a todos los superiores de la orden, desde el año 1970 y tanto, en que comenzamos esta simuladura, hasta ahora. También quiero agradecer, pues, al actual Gobierno General, por haber querido organizar este acto, que no suele ser común, que podemos presentar los libros nuestros en un ambiente, pues, más humilde. Gracias, pues, también por este signo de consideración. Quiero agradecer también, pues, a los que han participado en la preparación de todas estas cositas, paneles o banderas, esas cosas que han puesto en ello, pues, mucha ilusión, entusiasmo y también, pues, competencia. Y, claro, pues, también agradezco, de un modo especial, pues, a los que han aceptado presentar al libro, a don Antonio Ignacio, a don Rafael Lascado y al padre Cayetano Sánchez, pues, les agradezco su presencia en este acto, que veo como una prueba más de la amistad con que me distingue. Les agradezco también la paciencia y benevolencia con que han mirado este volumen, que por su humor, por su mole, mil páginas largas, infunde miedo, y puede empañar la calidad y predisponer al lector a una cierta severidad. Los buenos y breves, dos veces buenos, observaba Baltasar Gracián en su celebrado oráculo manual y arte de prudencia. Podría disculparme diciendo que, consciente de mis limitaciones, no aspiraba a escribir una obra de calidad. Pero, enseguida, me percato de haber olvidado también su segunda recomendación. Y, aun lo malo, si poco, no tan malo. El fruto lo tenéis a la vista, un ligote, gordo y malo. Voy a dividir mi intervención en tres partes. La primera, pues unas ideas generales sobre los fines que propone todo autor hacer una obra. Los criterios son que juzga y los medios de que echa malo. Unas palabras sobre eso. El segundo punto será, pues, una observación sobre las dificultades que uno encuentra en la elaboración de un libro, sobre todo si es un libro histórico. Y después, algunos puntos particulares merecen especial consideración. Todo autor, al emprender una obra, le propone determinados fines y recurre a los medios y criterios que cree más oportunos para conseguirlos. Esos fines y esos criterios determinan no solo la orientación de la obra, sino también su estructura, la elección y distribución de la materia, el relieve concedido a unos u otros temas, el punto desde el que se los observa y la intención con que se los mira. Si el libro trata de un tema histórico, como es mi caso, la libertad del autor queda cercenada por la realidad que aspira primero a comprender y luego a describir. Un segundo límite lo encuentra en la documentación disponible, cuyo origen, finalidad y precesión debe examinar con cuidado, porque como de ordinario esta documentación termina por imponer su ley, puede esclaviarlo, induciéndolo a reconstrucciones falsas o al menos selgadas e incompletas. Otras veces la documentación es escasa y deja insatisfecho al historiador, consciente de no haber llegado a la entrada de la cuestión, de que se le escapan datos esenciales, ya de orden material, por una insuficiente atención al medio geográfico y económico del acontecimiento, ya de orden espiritual, por una perfección inadecuada de sus condicionamientos sociales y culturales, ya también por la dificultad de sintonizar con la sensibilidad cultural, espiritual y religiosa de sus protagonistas. Todo esto lo sabemos bien, quienes nos movemos en una disciplina que día tras día nos pone en contacto con el misterio de la admirable interacción de la individualidad y libertad de la persona con el medio material y la sociedad de que forma parte. En cuanto a los fines, creo poder afirmar que han sido los propios de la razón histórica. Siempre he intentado actuar como observador imparcial de una realidad que me interesaba comprender. Primero me interesaba a mí comprenderla. En cuanto persona y también en cuanto miembro de una comunidad con la que comparto sentimientos humanos, ideales espirituales y aspiraciones religiosas. Esa actitud exigía, por una parte, situar los hechos en el tiempo y en el espacio, y por otra, acercarme a las personas con respeto y sin prejuicios. Soy consciente, sin embargo, que en esta operación se infiltra siempre, de modo más o menos consciente, el subjetivismo. En mi caso, mis ideas sobre el carisma o la fuerza original que dio origen a la Recolección Agustiniana. En mi ánimo surgía siempre la tendencia a mirar los acontecimientos de las personas con los ojos de los padres de la Recolección. Y si esa tentación no aparece explícitamente con más frecuencia, es porque me he esforzado en todo momento en reprimirla. Creo que el espíritu de los fundadores es un balcón adecuado para observar la historia de cualquier grupo religioso. Pero también creo que ningún balcón, por excelente que sea la posición que ocupe, es capaz de abarcar la amplitud que todo hecho humano conlleva. En cuanto a los medios, puedo decir, sin falsa modestia, que he intentado echar mano de cuantos tras madura o deflexión me han parecido útiles, y que en los superiores he encontrado siempre colaboración y facilidades. En cuanto a los tablos, he toquezado con todos los alunos. Sabía que no debía contentarme con la simple descripción de los hechos, que era preciso indagar sobre el modo en que se verificaron, que había que dar con las intenciones de sus actores y los medios de que echaron mano para realizarlas. De otro modo, el cuadro diseñado quedaría desvaído y no haría justicia a sus protagonistas. Pero durante la elaboración del libro quizá no siempre he prestado suficiente atención a exigencia tan básica. La documentación disponible ha sido a veces escasa. Por poner un ejemplo, habría querido penetrar a fondo en el entramado vital de los seminarios de la época. He podido, es cierto, llegar a conocer los nombres de maestros y profesores, el número de novicios, las normas que regulaban su formación, y en el último tercio del siglo también el plan de estudios, algunas prácticas de los formadores y dos manuales sobre la formación de los novicios. Uno es de principios del siglo, en los años 20, 1821, y el otro de finales, en los años 80. Estos manuales permiten asomarnos a los voadores humanos y espirituales que guiaban a aquellos formadores y conocer las actitudes de actos que más apreciaban. Pero se mueven demasiado en el reino de los principios sin apenas descender al reino de la vida cotidiana. La información sobre la preparación, calidad humana y orientación espiritual, también política de los maestros, así como sobre su metodología y la aplicación de las normas, también es deficiente. En general, la historia recolecta de esta centuria se resiente de falta de testimonios existenciales, que nos pongan en comunicación directa con el ánimo de los frailes. El diario de Santiago Matute y las autobiografías de Pedro Favo y Pedro Maculet, Padre Maculet Regino, reflejan la vida de fines del siglo XIX y XX, y por tanto no simplen esa deficiencia. En cambio, la correspondencia es abundante y cubre todo el siglo. Pero también tiene sus límites, ya que casi toda ella procede de provinciales, comisarios, procuradores y otros religiosos constituidos en autoridad. Solo a finales del siglo comienzan a abundar las cartas de los frailes de a pie, la que nos ponen en comunicación realmente con la vida que se llevaba en cada lugar. De los misioneros queda alguna mayor constancia en los libros de cosas notables de las parroquias. Debían existir en todas las parroquias, pero hasta finales del siglo hubo bastante descuido en su construcción. Resultan preciosos, diría que imprescindibles, para conocer no solo la historia de las parroquias y de los misioneros, sino también la vida municipal del archipiélago. Ya me tocó experimentarlo cuando en los lejanos años 60 del siglo pasado me tocó escribir la historia de la isla de Negros. Ahora he podido comprobarlo en otras islas, en Bojón, en Mindor, en Mindanao, etc. Incluso en las Islas Marianas. Los apuntes que en el libro de cosas notables de Agaña, la capital de Islas Marianas, de Juan, un tiempo de los españoles, a pesar de haber llegado a nosotros incompletos, son imprescindibles para conocer aquella remota porción del mundo colonial español. Resulta también y útil un libro, el modo de administrar, un tipo de manual que con sucesivas acomodaciones fue guiando la historia, la acción evangelizadora de los agustinos reconectores del principio del siglo XVII hasta finales del siglo XIX. Tenemos una escasez que se nota de las fuentes directas que nos permiten ver el reflejo de lo que pensaban, sentían y parecían aquellos religiosos. Entonces tenemos que acercarnos a ellos otra vez de siempre relaciones crónicas objetivas que, a prescindir del autor del sujeto, nos dejan siempre un poco insatisfechos a la hora de hacer una verdadera apreciación. Algunos puntos significativos de este recorrido sobre la escena de orden del siglo XIX. He puesto particular empeño en comprender la vivencia religiosa de aquellos frailes que pasaban toda su vida solos, en parajes aislados, sin la compañía, no ya de un fraile, pero ni siquiera de un europeo. Viajaban a Filipinas con 22, 23 o 24 años y apenas comenzaban a familiarizarse con los dialectos y la pastoral parroquial que eran destinados a lugares casi siempre remotos y desasistidos. Todavía a mediados del siglo había frailes que no podían confesarse en meses o incluso en años. Solo en la segunda mitad del siglo XIX se fueron acercando a regiones más desarrolladas y más céntricas. Por esos mismos años el aumento de los farroquias y la mejor de las comunicaciones les permitieron multiplicar los encuentros fraternos. Las confesiones cuales males, las fiestas padronales de los pueblos, los cumpleaños de los frailes, la toma de posesión de los rebos curas, eran ocasiones de reuniones, de descanso, de la fatiga del ministerio, de esparcimiento psíquico e incluso de consuelo espiritual. Los únicos que no vieron nunca a un provincial fueron los ministros de Marianas. Nunca vieron a ningún superior acercarse por el sitio donde trabajó. En Palagua también había parajes que solo muy de tarde en tarde recibían la visita del provincial. En esas condiciones es comprensible que su identidad religiosa y comunitaria se resquebrajara y se diera el paso a una identidad de tipo individualista y sacerdotado. En la vida de cada día las necesidades e intereses de la parroquia primada sobre los de la comunidad. Con frecuencia la pertenencia al grupo quedaba como adormilada en el fondo de la conciencia y solo despertaba cuando algún acontecimiento, la enfermedad o cualquier otra emergencia, nos hacía levantar los ojos por encima del pequeño horizonte en que vivían encerrados. Con todo siempre hubo misioneros que conservaron intacta la estima de la vocación religiosa y acertaron a conjugar armónicamente sus exigencias con las de la vida ministerial. Lejos de considerarlas incompatibles, las vieron como dos dimensiones de una misma realidad que caminando entrelazada se nutrían y se daban calor mutuamente. Uno de ellos fue San Ezequiel Moreno, el recoleto más representativo del siglo. Su vida muestra con el descaro propio de los hechos concretos la posibilidad de unir el apostolado y la vida común, la cesis y el amor a las almas, el retiro del mundo y la presencia salvadora en él. Muestra que es pura demagogia el intento de ver en esos elementos dos polos antitéticos de la vida religiosa. Ni siquiera son polos autónomos, son más bien polos interdependientes que reciben aliento y calor de un único núcleo o ecuador que es el amor de Dios. Esas ideas encontraron la encarnación parcial en la restauración de la provincia de la Candelaria entre 1888 y 1911. Fue dirigida por el gobierno de la orden y llevada a cabo por la provincia de San Nicolás de Filipinas, que contribuyó a la empresa con 65 religiosos. Esa colaboración es ya un aspecto digno de consideración. Otro es el esmero con que fue preparada. Nada se dejó al azar. Antes de comprometerse formalmente en la restauración, el comisario apostólico de la congregación envió a Colombia al padre Enrique Pérez, un joven brillante y prometedor, para que se informara detenidamente sobre la situación del país, así como sobre los religiosos supervivientes y sus relaciones mutuas. Enrique se entrevistó con todos ellos, recogió abundantes notas sobre sus preocupaciones, su actitud religiosa y su voluntad de reincorporarse a la comunidad, sobre el estado de las dos casas que había logrado salvar, así como sobre la historia de la provincia y el estado de la nación. Un estudio muy interesante, sobre todo en estas cosas, realizó este padre en el año que estuvo allí preparando la restauración. Y con ellas redactó un memorial. Solo entonces el superior de la orden procedió a escoger el personal que había de dirigir la empresa. Habrían de ser, religiosos, bien dispuestos, con experiencia y amantes de las tradiciones espirituales de la orden. Para facilitar sus primeros pasos, les consiguió recomendaciones del Cardenal Rampolla y de otros personajes encumbrados, tanto en la sociedad civil como eclesiástica, sin escribir al mismo presidente de la nación. Y a los obispos también de Bogotá y el delegado apostólico. Pues encomendó su obra a las oraciones de los moncas contemplativas a Cristina Recoletas y les encargó que le tuvieran al tanto de la marca de sus trabajos. Precisamente esta orden fue la que ahora nos permite reconstruir toda la restauración paso a paso. Porque los frailes que fueron allá fueron informando casi día tras día de lo que se hacía, de las dificultades que se encontraban y de la colaboración que también obtuvieron de la sociedad colombiana. No hay noticias sobre las orientaciones que no dejaría de darles a estos restauradores. Pero su amor a las tradiciones recoletas, el carácter del personal elegido y el modo de obrar de éste apenas pisó tierra colombiana, permiten suponer que no dejaría de exhortarlos a asuntar su obra sobre sólidas bases religiosas. De hecho, ellos trataron de vaciar su vida sobre el troquel constitucional, urgiendo incluso normas en desuso desde hacía decenios. Silencio, hora y media violación mental al día, disciplina trisemoral, ayudos frecuentes, úsula de tragazas, etc. Ezequiel puso particular empeño en instaurar la vida común, que era precisamente lo que más faltaba en las misiones de Filipinas. Con toda seguridad desconocía el pensamiento de San Agustín sobre la vida común, ya que ni él fue un estudioso del Santo, ni el ambiente en que se formó le ayudó a suplir esa deficiencia. Pero a través de la regla, que conocía la perfección, aprendió a estimarla, y la experiencia de los juratos filipinos, al poner ante sus ojos los peligros de la soledad, dio soporte a sus convicciones. No se contentó con implantarla en los conventos de Bogotá y el desierto de la Candelaria, de la Casa Madre de la Reconocción en Colombia, sino que la mugió incluso en las misiones de Casanare. Ningún religioso viviría solo, lejos de la compañía de sus hermanos y deslugados de sus superiores. En cada ministerio había tres o cuatro religiosos con oración, recreación, al cual dábamos importancia, y administración común, sin peculio, y sujetos a las observancias compatibles con el apostolado. Este, ya queda dicho, formaba parte de su vida. No era, sin embargo, partidario de las parroquias. Creía que, con frecuencia, debilitaban los vínculos de los religiosos con la comunidad. Prefirió siempre las misiones vivas y las residencias con actividad apostólica, dirigida por los mismos superiores de la obra. Otro punto al que he dedicado particular atención, sin por ello cosechar el fruto esperado, ha sido la suerte de los conventos desamortizados en 1835 y, sobre todo, la suerte de sus moradores. Conocida es la imagen de desvalimiento que han dejado en la literatura española. En un retrato de 1844, Antonio Gil de Zarate confiesa que no acertaba a darles rostro, y los considera como epílogo y cifra de las miserias humanas. Seres, dice él, humanos a quienes la suerte ha condenado a sufrir todas las calamidades que puede lanzar sobre la frente de un hombre la mano airada de las revoluciones. Los esclastrados. Y este Gil de Zarate no me da ningún clerical. Al revés. Con todo, he podido cuantificar su número, identificar las regiones por las que se dispersaron, las funciones que desempeñaron, las relaciones que mantuvieron entre sí y con la orden. De algunos se lograba recomponer algunas etapas de su vida y señalar la fecha menos de su muerte. Todo insuficiente, simples pistas para quien quiera darles un perfil más nítido. La labor requiere paciencia, pero se puede afrontar con garantías de éxito. Documentación no falta. Y cada día es más accesible. Sería como una reparación por las pruebas que tuvieron que soportar. Y un reconocimiento del amor que no pocos de ellos conservaron siempre al hábito del que un día fueron violentamente despojados. También mi limitada familiaridad con el medio geográfico, en particular con los de Filipinas y Colombia, ha entorpecido mi trabajo. He podido visitar ambas naciones varias veces y me he movido por buena parte de su geografía. Incluso he podido darme cuenta de que era un paisaje sumamente hostil por el clima, sobre todo en Filipinas, la insalubridad, las distancias y la incomunicación. En Filipinas hay que añadir además las correrías de los piratas que hasta mediados del siglo XIX mantuvieron a muchos ministerios en jaque continuo. Gran parte del ministerio recono estaba en el sur del archipiélago y era fácil presa de los piratas, parte del sur de Mindanao, pero también de Borneo y otras partes de la actual Indonesia. También habrían merecido una mayor atención las relaciones de los religiosos con los gobernantes y sobre todo el modo como integraron su incuestionable fidelidad a los intereses de la patria con lo de la misión. En su tiempo, ambas fidelidades caminaban de la mano, tanto en países de tradición católica como España y Francia, como en los de tradición protestante como Inglaterra y Holanda. No había sonado todavía en la iglesia católica la voz del alarma de Benedicto XIV en su famosa encílica o carta apostólica Maximum Nile de 1919, en la que califica al nacionalismo de los religiosos misioneros como Tetérima Pestis. Una peste abominable, detestable. Es para mí la mayor encílica misional que se ha publicado. El gran papa Benedicto XIV, bastante olvidado, porque está entre otros papas que han apreciado más la atención de los exploradores y de los judicistas. Maximum Nile de 1919, que marca un cambio en la orientación de las misiones católicas. Con el gobierno de Madrid, las relaciones fueron siempre fáciles, por más que no faltaran algunos desencuentros. Más problemática fue su relación con algunos gobernadores generales, fundamentalmente con Carlos de la Torre y con el general Blanco, al final. Y, sobre todo, con las autoridades regionales y locales, donde había aquí mucho celo mutuo. Muchos celos entre ellos, muchas envidias y muchas zancadillas. Esto todavía no queda bien claro como lograron integrar esas dos fidelidades. Yo creo que, contra lo que se dicen los ilustrados, y es la idea general en las historias civiles, que los religiosos fueron siempre muy fieles, muy amantes de la tradición española y que defendieron sus intereses. Por ejemplo, en una parte, los españoles nos atacan de haber descuidado, de haber español y otras cosas. Los estudiadores filipinos nos atacan demasiado españoles. Y los religiosos españoles reconocieron, en 1896 y 1898, más de una vez públicamente, que se habían comportado tanto como súbditos de España y representantes del gobierno español como representantes de la misión. Este es un punto muy delicado, que requeriría muchas precisiones y matizaciones, que yo lanzo como un tema que me ha interesado a lo largo de toda la exposición de la historia. Creo que algunas ideas que pueden ser útiles están presentes en esa historia. Hay otros puntos en que convendría fijar la atención, pero la cortesía y un mínimo de atención a las recomendaciones de nuestro insignio perfectista del siglo de oro me imponen poner aquí punto final a mi reflexión. Gracias.